No hay medicamento, la gente se enferma. Los impuestos suben. Nos prohíben todo y de todo. ¡Una revolución! ¡Imposible! Tenemos cada segundo del día los españoles encima nuestro. Y quitándonos cada día más lo que nos pertenece. Solo se les pagará a los soldados españoles. ¡Insolente! Le puedo apostar que esa mujer es una espía de los españoles. ¡Se calles! ¿Y si ellos o nosotras debemos dar nuestra vida por el futuro de nuestros hijos? ¡Vamos a hacerlo! ¡Maldito cerdo infeliz! ¿Quieren la libertad? ¿La quieren? Pues vamos a luchar por ella. ¡Que viva la patria! El faro que nos guíe en Guayaquil. Deberá llevarnos hasta Quito. ¡A la lucha! ¡Viva la patria!